¿Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos? Came. Monosílaba. Came. Sin acentuación. Came. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Came. A continuación, un ejemplo en una oración. Ella vino a mi casa ayer. She came over to my house yesterday. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. From when movement came out to today, I feel like people are... From when movement came out to today, I feel like people are... From when movement came out to today, I feel like people are... Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Dramática Básica, la cual está llena de lecciones para que puedas aprender a hablar y pronunciar el inglés correctamente.